Acudieron al llamado y reiteradas quejas de los vecinos de El Tambo. Esta discoteca clandestina en la primera cuadra del Girón Manchego Muñoz fue clausurada y sus puertas soldadas. Anteriormente también había sido intervenida, pero seguía funcionando a vista y paciencia de la gente. Simular acción se realizó con un video pub que expendía bebidas alcohólicas. Solo contaba con licencia de funcionamiento de restaurante, por lo que distorsionaba el giro de su negocio. En la primera cuadra de la avenida Ferrocarril también se sellaron sus puertas con soldadura. Señor gerente, continuamos el operativo. Ahora estamos en Manchego Muñoz, primera cuadra. ¿Qué están realizando? Estamos haciendo clausura de diferentes establecimientos. En este caso es un local donde se da una discoteca para menores, en el cual ya se les ha requisado todo su mobiliario. En este sentido estamos formalizando, porque ya estamos poniendo las resoluciones correspondientes. Esta es una vivienda en el cual también a los costados funcionan otros negocios y tampoco tienen licencia de funcionamiento. Pero eso se les está notificando ahora para que se puedan acercar y regularizar. Pero este es un sótano donde funcionaba una discoteca. Estamos clausurando para que no puedan reabrir, porque constantemente vienen reabriendo. Ya se ha cerrado dos veces. Con esta es la tercera vez que se están clausurando, porque con esta ya son tres veces. En este sentido se está trabajando. Asimismo, un depósito de postes de concreto de conductores de energía eléctrica, perteneciente a la empresa EOS de Andrés Roto, ubicado en la esquina del Girón Las Magnolias y Los Amautos, las puertas fueron soldadas por carecer de licencia de funcionamiento. Nos encontramos entre Magnolias y Amautas. Con el licenciado Arturo Bonilla Calicto, gerente de desarrollo económico. ¿Qué operativa han realizado aquí? Bueno, el día de hoy hemos salido a clausurar establecimientos que no cuentan con licencia de funcionamiento. En este caso aquí, en este sector de Magnolias y Amautas, hay un depósito de postes, al parecer que es de electrocentro, pero es de una empresa de energía, organización y sistemas, representado por el señor Andrés Martín Rato Rojas, en el cual ya se les ha notificado. Ellos habían presentado sus recursos de apelación y reconsideración, pero se le ha denegado. En ese sentido, dado que estos no tienen licencia de funcionamiento y estamos empezando a clausurar este establecimiento. Tal como lo hacemos los giros especiales, igual también con los otros robos que no tienen licencia de funcionamiento, estamos empezando a clausurar.